Porque ella conmigo es, tú no te vengas a más, pero ella no quiere nada. Tatú. Tatú, ven acá. Tatú. Mira, no estás viendo quién le hacía tuya. Mira, ve, poquito. Tatú, ven. Ah, se me van a romper las patas. Mira, te cuido. Tatú. 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 Tatú, no. Tatú, no. Eso, ahí, parte una fotoconícora, mamá. Aprovecha. Con mi viejita. Porque ella es de cocina, se encanta. Claro. Ella ya es como un hombre, está mayor. Tiene ocho años, ¿no? Sí. Yo no sé ni siquiera cómo quedó, pero bueno, era que le tocaba, como es. Sí, niña, que hay que irte a mí, mamá. No, no, no. No, no, no.